¿Qué es la verdadera prueba de fe? En dos semanas hubo un incidente con una de las hermanas de Santa Teresa. Han sido unos días estresantes. ¿Estabais muy unidas? Ninguna de las dos pertenecía a ese lugar. Lo que pasó fue muy traumático como mínimo. Y queremos que sepas que solo queremos lo mejor para ti. Querida dulce hermana. Santa María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santo mío! Si les entra miedo, no pueden mostrarlo. Tienen que ser fuertes. Y si ven algo raro, ciñanse al guión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Estás asustada, hermana? No tienes el lujo de estar asustada. Hola, Agnes. Hermana Agnes, ¿puedes oírme? ¡Santa María, madre de Dios! Por favor, por favor. ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.